Pues bueno, con la actualización de versión en Play Store, y de hecho ya ha llegado también la actualización a Steam y a consolas, pero bueno, con la actualización de Play Store se filtraron cosas que por este año también se filtró con la versión global. Eso fue cuando vimos que sí iba a venir el mundo de Brains, porque muchos decían, no, ya se acabó, ya no va a haber Brains, o nos van a dar alguna chingadera de relleno, y nos puede dar un poquito de luz sobre qué es lo que sigue, ¿no? Muchos se han dicho sobre si, bueno, lo que sigue es OCD Structures o si viene Sevens, que lo ven como lo menos probable Sevens, y según esto al parecer lo más probable es Sevens, pero, pero, no se hagan chaquetas mentales, y si se las hacen, si se las hacen, pues bueno, tengan en cuenta que las filtraciones, ha habido ocasiones en las que Unix Meta no le atina, y aparte de todo, ni siquiera es como que, como que aquí diga, aquí va a venir un nuevo mundo, ¿no? O sea, simplemente estamos especulando en base a lo que, a lo que, a lo que sacaron, ¿no? Que son assets, o sea, simplemente placeholders, pues, o sea, y desde aquí, aquí va a ir un mundo. Entonces, pues bueno, y de hecho también lo... Nos dice que hay un nuevo modo de duelo, que es el Duel Rule Rush. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues Rush Duel, como en Sevens y en Go Rush. Existen varias posibilidades que se han barajado. Me quise esperar un poco, un tanto porque, pues, se encimó lo de la Valis de Master y todas esas cosas, pero me quise esperar un poquito porque, bueno, he estado viendo lo que muchas personas han dicho, ya sea YouTube, Yugitubers, este, gentes en foros, gentes aquí mismo en los controles de la infinita, y pues se ha barajado que puede ser como un, un evento con reglas especiales, como por ejemplo los motoduelos, pero no lo vería tan, tan así, ¿no? Porque es como de, bueno, viene un evento especial en que, y los personajes, porque están ahí, o simplemente... Podrían usar cualquier tipo de carta, aparte de las cartas de Rush, sería que podrían estar introduciendo las cartas de Rush, porque realmente si piensas en los efectos de las cartas de Rush jugadas bajo las reglas normales, o las de Duel Links, no, no es que sean las cartas más impresionantes, ¿no? O sea, son X. Podrían tener alguna habilidad que haga que las cosas se emulen un poquito a como se juega ahí en... y cuando utilices cartas de esas. No, 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 veía descabellado. Realmente la razón de por... de por qué el Yugi no ha cambiado su formato en el TSG y OCG, por ejemplo, al reverso de las cartas o su diseño, porque, pues, bueno, debe haber una estandarización, ¿no? Y, por ejemplo, si tú juegas sin Mikas y cambias el dibujo de atrás, pues, bueno, no se va a notar, ¿no? Qué carta es qué carta, ¿no? Eso, de todas maneras, cambiar la estandarización... ...de saber... ...sin... ...tenemos y luego al pasar Konami a tener la distribución internacional, cambiaron también ligeramente el tamaño de los marcos y luego se estandarizó, ¿no? Entonces, bueno, es un cambio muy mínimo, ¿no? Pero aquí en un juego digital no habría mucho problema, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, vamos a suponer que llega el monstruo... ...el monstruo as de... ¿Cómo se llama? Yuga, el de Sevens. Y, bueno, tú lo pones en tu deck... No sé, tu deck ensaladita guerreros y, pues, ¿qué va a ser, no? O sea, si tú lo usas con reglas de Dungeons, pues, no está roto ni nada. Lo que se me ocurre es que... Como dije, las skills que podrían emular el estilo un poquito... Hay ciertas reglas curiosas de que, bueno, en Rush... ...te vas a tener cinco... ...es, obviamente, no común... ...¿por qué, no? Y eso es cada turno. Y puedes convocar normal monstruos cuantas veces quieras... ...mientras tengas en tu mano y mientras tengas espacios, ¿no? Durante tu turno. Entonces, si robas cuatro... ...una mano de tres monos y una mágica de trampas... ...bueno, convocas tres y la otra ya la usas, ¿no? Recientemente, recientemente, les llegó... ...les llegó las funciones, ¿no? Tienen la carta Fusion, que es como una especie de polimerización... ...y Yugo, que es la polimerización de toda la vida. Así que, pues, bueno, podría llegar Fusion... ...que creo que la única diferencia es que te piden los materiales en el campo. Y también tienen este sistema de... ...no me acuerdo cómo se llama ese tipo de invocación... ...pero que si juntas tres cartas en el campo... ...como que se convierten en una y tomas el valor combinado de ellas y así, ¿no? Para que se conviertan como si fueran un monstruo. Algo así como lo que eran las fusiones en un principio... ...en la etapa de Duel Monsters del Reino de los Belistas... ...donde, si se acuerdan, Yugi tuvo que derrotar a las tres cabezas del dragón ese... ...para poder ganarle a Kaiba. A Kaiba decir, si pierdo, me mato. Entonces, bueno, ya después de toda esta divagación... ...el hecho de nuevo duelo... ...nuevas reglas en modo de duelo Rush... ...podría ser que sí, los personajes estén ahí... ...y siempre jueguen con reglas de Duel Links... ...pero que haya eventos... ...o un modo aparte del PvP... ...similar a casual... ...donde puedas entrar a jugar con las reglas de Rush. O un evento como los motoduelos, ¿no? Que llegan de repente y pues es como... ...bueno, solamente pueden entrar personajes de 5D y Arc 5... ...acá, bueno, más o menos podrían entrar personajes de Rush... ...con cartas de Rush... ...o incluso adaptando algunas cartas de nuestra pool... ...que ya tenemos en Duel Links... ...que sean como compatibles con el formato de usarlas, ¿no? Bueno, esas son las cosas que se me ocurren... ...y recuerden, no está confirmado... ...y es muy probable que... ...todo esto que decimos no vaya a pasar así... ...aunque a mí sí me parecería muy coherente... ...que continúen con... ...Sevens y Rush... ...ya que nunca se ha dicho que sea un nuevo universo... ...solamente es como... ...ah, este niño en algún punto de la historia dijo... ...ah, los duelos no valen verga... ...vamos a... ...necesito un nuevo... ...un nuevo... ...de duelo... ...y se crean los duelos Seven... ...no... ...entonces... ...pues eso, ¿no? ...y tenemos el Character ID Quinton... ...que es lo que ya hablamos... ...de que ya se confirmó que ahí viene Quinton... ...y un nuevo tipo de Monster... ...o CG... ...muchos... ...también he visto que... ...como que se vuelven locos con esto... ...lo más probable es que simplemente sea como una diferenciación... ...de que... ...vamos... ...el juego viene de Japón, ¿no? ...entonces las... ...los assets y esos... ...pues vienen de Japón, ¿no? ...lo más probable... ...lo más probable es que esto... ...esto vaya a ser un indicador de qué cartas están disponibles en el juego físico... ...no necesariamente en el OCG... ...disponibles en el OCG y TCG, ¿no? ...porque pues bueno... ...viene así como OCG porque pues viene de Japón, ¿no? ...entonces si entran cartas como... ...las de Rush... ...pues bueno, no es OCG, es... ...Rush... ...y tenemos varias cartas en el juego que son... ...Anime Only... ...como... ...ahorita la que nos va a llegar... ...que se nos anunció de... ...ay... ...bueno, la que nos va a llegar que se nos anunció de... ...del... ...del arquetipo, este Clear... ...y tenemos Kydroid, por ejemplo... ...que es una carta muy popular acá en Duelings... ...que no salió... ...no salió en el TCG, ni no sé qué... ...es Anime Only... ...y así tenemos alguna que otra fusióncita... ...cartas por ahí, ¿no? ...entonces podría ser como una diferenciación... ...así como la que le ponen de DL... ...o simplemente cuando tú busques, ¿no? ...de... ...ah, quiero cartas que solo estén disponibles... ...en el formato físico del OCG... ...o barra TCG... ...ah, pues no, pues le pones eso y lo buscas, ¿no? ...entonces no se vuelvan locos con esto... ...la más que simplemente sea... ...mejoras de calidad de vida... ...como las que han hecho... ...muchas veces en el editor de Dex y cosas así... ...y luego de Skills... ...dice aquí que hay 19 Skills... ...no aclaran cuáles... ...la mayoría deben ser de Kurosaki... ...y otras deben ser tal vez para eventos... ...así que pues... ...pues eso, ¿no? ...a mí sí me gustaría a mí que llegara Rush... ...está bien... ...hay personajes ahí... ...hay pues una historia que explotar y todo eso... ...y para los que... ...para los que no vieron la serie... ...porque de hecho... ...miren... ...ah... ...cuando recién llegó el... ...el mundo de Brains... ...me acuerdo muy bien... ...que se anunció por ahí en Twitter... ...bueno, pues anunció, ¿no? ...en general, porque yo lo vi en Twitter... ...pero debe haberse anunciado en varios lados... ...que ya estaba disponible con doblaje... ...una primera temporada de Rush... ...¿qué quiere decir? ...bueno, y dices... ...bueno, ¿y por qué traen eso occidente... ...si no está el pinche juego de cartas? ...bueno, hay un juego para Switch, ¿no? ...y pues por otro lado... ...podría ser como preparar el camino... ...para que cuando llegue a Duel Links... ...es como, bueno... ...ya tenemos elenco de voces... ...en inglés para los personajes de Rush... ...y entonces, ¿qué es esto? ...en un año no se van a acabar Rush... ...en Japón duró como... ...dos, creo, tres... ...creo que dos... ...en un año no se van a acabar Rush... ...entonces muy probablemente... ...pues después de Rush pueda venir... ...o CG Structors... ...o yo qué sé... ...alguna otra cosa... ...no creo que el juego... ...Duel Links se vaya a morir... ...ni Duel Links... ...ni Master... ...mucha gente está ahí... ...no, ya se va a morir el Master... ...lo va a dejar olvidado... ...Konami... ...na, se van a morir ninguno de los dos... ...ahí vamos a tener para rato... ...y Duel Links... ...pues por lo menos unos tres años más... ...sí le veo de futuro... ...y a lo mejor hasta más, ¿no? ...y si se muere el día de mañana... ...pues chin... ...ya estaré viendo de qué hago videos... ...así que pues bueno... ...eso era todo lo que les quería decir al respecto... ...y pues... ...nos estaremos viendo... ...muchas gracias... ...compartan... ...ya saben para que el canal crezca... ...les agradezco mucho todo su apoyo... ...nos estaremos viendo en otra... ...muchas gracias por ver el video...